Vamos a hablar ahora de un tema que no parece alcanzar la solución. Y vamos a ir en una unidad móvil en este instante hasta la sede de gobierno. Malena Zurita se encuentra en la cárcel de mujeres, en una de las cárceles de mujeres, allí en la sede de gobierno. Continúan las protestas. Malena, buen día. ¿Cómo estás, José Gary? Buenos días. Sí, continúa la protesta. Estamos en la cárcel de Miraflores. Llevan nueve días ya las internas acá de la cárcel de Miraflores con la huelga de hambre. Ayer ya se crucificaron, son ocho mujeres que están, que se crucificaron, también se sacaron sangre. Ellas nos informaron que van a continuar con las medidas de presión hasta llegar a las últimas consecuencias. Recordemos que entre las demandas que ellas piden está el prediario, que es de 10 bolivianos. También piden las mejoras en la infraestructura porque al interior de la cárcel es muy precaria. Ellas no tienen colchones, duermen casi en el piso, hace mucho frío también en las noches, es lo que nos comentaban. José Gary. Gracias, Malena, por este reporte desde la cárcel de Mujeres en Miraflores. Ahí están los carteles que han sido colocados, escritos con la sangre de las internas. Exigen un prediario de 10 bolivianos, es 5.50 lo que en este momento perciben por el prediario. Hay una posibilidad de subir a 6.70, sin embargo, las internas quieren 10 bolivianos. A esto sumarle los otros temas que nos comentaba Malena desde La Paz. Gracias, muy amable.